En este momento tenemos a los títulos de Indra a las puertas de la zona de control, en este caso resistencia, de los 13,80 a 13,85 euros. En teoría, cerrar por encima con holgura y si pudiera ser con incremento de volumen, generaría una importante señal de fortaleza de continuidad alcista con objetivos de máximos anuales, los 15,05 euros. De hecho, se podría decir que lo que tenemos delante en este momento no hay más que una potencial formación de continuidad alcista en forma de bandera. Eso sí, todavía falta lo más importante, la confirmación.